¿De dónde vas? Te saliste como y cuando llegaste Que de repente me robaste el corazón Dime cómo has logrado doblar mis rodillas Y el dolor lo convertiste en oración Dime cómo lo haces Dime cómo llegaste A ser el centro de mi alma y mi corazón Tú te robaste todo Te llevaste todo Ya yo no tengo nada Todo es tuyo Señor Tú te robaste todo Te llevaste todo Ya yo no tengo nada Todo es tuyo Señor Ahora me siento seguro Desde que a tu lado estoy Me haces confiar en el callado de tu voz Dime cómo has logrado doblar mis rodillas Y el dolor lo convertiste en oración Dime cómo lo haces Dime cómo llegaste A ser el centro de mi alma y mi corazón Dime cómo lo haces Dime cómo lo haces Dime cómo lo haces Todo es tuyo Señor Todo es tuyo Señor De todo Tú te robaste todo Te llevaste todo Ya yo no tengo nada Todo es tuyo Señor Tú te robas de todo 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 Todo